No creo que te identifique, porque pues eres chamán, los chamanos no tienen importancia personal. No, no tiene nada que ver, o sea, yo trabajo conmigo, o sea, mi tema sí tiene que ver conmigo, entonces. No sé si son tus videos, pero sí me... Pues yo creo que sí. No creo que sea la manera correcta de hablar de otra persona, ¿no? Yo simplemente digo eso. O sea, no sé... Pero pues, ¿pa' qué me buscas por teléfono, Nicolás? Me hubieras buscado por el ensueño, ahí ando. ¿A qué? Pues en el ensueño, en el sueño, ahí me hubieras buscado, pa' platicar. ¿Qué? Pues somos... No. Mira, mi trabajo y mi forma de verlo, pues es mi forma. Ahora sí que ustedes pueden hablar a su forma, digan lo que quieran, a mí me vale. A mí me vale. Ya lo sé, pero... Ya lo sé. A mí en lo personal... ¿Qué es lo que necesitas? Dime y me... Y si quieres, puedo... Ah, que lo haces el video que... Esta video... Que lo retire. Sí, solo eso. ¿Quieres que retire el video de... De que digo que alimenta seres inorgánicos? No, no. Porque si lo haces, o sea, si alimentas seres inorgánicos. Le tienes que dar un pago al espíritu. No, 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 no. Mira, no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno. No tiene nada que ver con que... Ah, eres vampiro, eres... Bueno. Pues te conocen, viejo. Ahora sí que las chicas no andan fallando. Y también, por otro lado, las mujeres también hablan mal de uno cuando uno no quiere nada. Porque me ha tocado también que me digan lo mismo. Bueno, entonces... A ver... Te conozco poco. No, yo también era indioquero. Yo también era indígenaquero. En mis otras vidas era indígenaquero. He sido chamánico. Mi amigo, mi muy estimado amigo. A ver, dígame. Ah... Usted, bueno. Yo le voy a decir algo. Mire, yo le voy a decir algo. En mi canal, hasta en Nahuel Sipio, ya lo he mandado a los reatacos. En mis videos no se meten. Pero si usted quiere que lo borre en su video, digan... Pues... Quiere que lo borre por lo que expreso, por lo que dicen. Muy bien. Yo me voy a meditar las cosas. Y le daré mi palabra que si veo que lo devuelvo, lo retiro. Lo retiro. No sé, pero... No, pero eso... A ver, a ver. Y se lo retiro de inmediato. No ande a batallarme. Escúchame una cosa. A ver, dígame. Escúchame. Yo saludo a tu trabajo. Y parece que, de alguna o de otra manera, aporta y rescato lo bueno de tu trabajo. Pero yo no voy a estar diciendo esto es de esta manera. Obviamente, para muchas personas lo que haces está bien y para otras personas seguramente que no. Pero el hecho de que estas personas perciban que eso es malo o eso es bueno, pues depende de cada quien. O sea, yo puedo perder mucha energía delante de ti si es que no estoy preparado. Y eso no significa que tú seas un vampiro. Significa que yo no sé manejar mi energía. Pues mira, Nicolás, la gente ni energía trae. Bueno. Y entonces, o sea, ¿por qué me dices tú eres un vampiro? Nicolás es esto, Nicolás es aquello, Nicolás es loco. Mira, porque lo eres, viejo, no te puedes ocultar de otro chamán. Yo puedo verte hasta allá. Mira, mira. Mira, para empezar estás adorando inorgánicos. Para empezar estás adorando inorgánicos, compa. En algún momento... Yo no estoy solo, viejo, si quieres, jálale. Yo no estoy solo. Gracias. A ver, todos los chamanes sacamos energía negativa de las personas. Sí. Y eso no es un secreto. No. Pero tú estás adorando inorgánicos. Desde tu papá, desde niño. Estás adorando inorgánicos. No puedes decir que no, la misma gente que va contigo me lo dice. No tiene nada que ver el título. El título no tiene nada que ver. Es lo que dice. Ok. O sea, no tiene nada que ver. El título está perfecto. Ok. Está perfecto. Ah, ok. Lo que tú dices tiene que ver el concepto que tú pones ahí. Son tus palabras, no es el título. Ok. Yo personalmente de ti, cuando yo voy a hablar, hablaré. Pues habla lo que quieras. Habla lo que quieras. Y de la gratitud, pero no voy a estar hablando. Personalmente, la forma como lo llevas tu vida es tuyo. Tienes la potestad. Serás chamán, serás sabio, serás lo que fueras, serás el mensajero. Pero la forma como llevas tu vida es personal. Y es respetable y es tu experiencia. Pero eso no me da derecho a juzgarte, no me da derecho a hablar mal de ti, no me da derecho a levantar tu nombre. Y simplemente exponer como si esto fuera pues a cualquier cosa, mi estimado. Entonces, simplemente... Pues yo no te tengo miedo, viejo. Yo no te tengo miedo. El título está bien. Ey, yo no te tengo miedo. A las viejas les metes miedo. A las viejas les chupas la energía. Pero conmigo te la pelas. Así te la digo fácil, compa. Porque aquí es México. Y tú no me vas a mandar en lo que debo o no debo de hacer. Así de fácil. Pensé que me estabas hablando de otra cosa. Mira, a mí aviénteme todos sus pinches inorgánicos que quiera. A mí me la pelan hasta los dioses. Así es que... Ahí usted sabrá. Ahí usted sabrá. Mírale, porque yo no soy ningún pendejo. A lo mejor hizo pendeja mucha gente. Y las hace pendejas. Y viene aquí a Aguascalientes, has venido. Y también los haces pendejos si les cobras de mil dólares. Oye, pues si no es una estafa, ¿qué no eres chamán? ¿Qué no eres chamán? Bueno. No, soy, soy. Pues jálale, güey. Jálale, como quieras. Jálale. Aquí tenemos nuestros brujos. Jálale, güey, si quieres. Ánimo, buen día. Mira, mi amigo, yo no necesito... Buen día.